de las elecciones, hubo una serie de fallas según los abogados solicitantes del amparo y esas fallas provocaron que se suspendieran las elecciones provisionalmente. De eso no se dio ninguna decisión. Y a pesar de que el mandato concluyó en el tiempo establecido, o sea, el 7 de enero de este año, pues indudablemente que las autoridades electas anteriormente continuaron en sus funciones. Lo que yo entiendo es que ellos debieron de haber renunciado y establecer algún mecanismo de dirigir el colegio y de lograr que un juez dictara una decisión y que esa decisión pusiera fin o abriera la brecha para unas elecciones. Ahora resulta que están convocando para el día 20 de este mes. Hoy estamos a 18. Entonces, no hay tiempo. Lo primero es que no se sabe en qué se basa esa resolución. En derecho hay un principio que es transversar a todo el sistema jurídico nuestro y de cualquier país. Es el principio de legalidad. Que lo que significa es que toda actividad, toda acción, todo acto realizado por una persona, pero vámonos al tema de las autoridades. Las autoridades y cualquiera que tenga una función directiva tiene que estar basado en la ley, tiene que estar basado en la norma, ya sea una ley, ya sea una norma, digamos, un reglamento, pero tiene que estar basado en una disposición que le permita realizar esa actividad. Es una plataforma. Entonces, hasta ahora, y estuve conversando con mi hermano John Garrido hace un rato, preguntándole a John, que es un hombre muy informado, si él sabía que había habido alguna decisión de un juez en la cual se hubiese suspendido o se hubiese ordenado la continuidad del proceso eleccionario en el colegio de abogados. Y me dice que no, que está seguro que no, porque él no lo ha visto ni nadie se lo ha comunicado y en la carta tampoco mencionaba en base a qué se hacía la convocatoria, lo cual es otro error. Yo pienso que aparentemente se intenta dar un golpe de mano en el colegio de abogados. El colegio de abogados, que de por sí es una entelequia, es una institución que solamente sirve para que un grupito de personas reciban un dinero, creo que están recibiendo al año 70 y pico de millones de pesos, y ese dinero que debiera de ir a los abogados, que debiera de hacerse un programa durante esta pandemia para ayudar a los abogados. Y lo que se estuvo haciendo fue una lista donde aparecían más amigos que abogados que realmente lo necesitan para darle un incentivo. No sé si se le llegó a dar, no sé si se hizo, no sé, porque en realidad eso lo maneja un saltador de la política como Zurún, que estaba en un lado, se fue para el otro porque le convenía hacerse en el colegio de abogados, porque el colegio de abogados ha sido una plataforma para mucha gente saltar a la política, a un cargo, a una posición política. La única vez, los únicos momentos en que el colegio de abogados tuvo su esplendor fue en la época de Fernando Hernández Díaz, la época de Vallejo, la época de Nelson, el de Santiago, que fue presidente del colegio de abogados. Gente que definitivamente tenía toda la intención de que el colegio de abogados fuera una institución que protegiera a los abogados y que de alguna manera uno se sintiera hijo de esa institución, parte de esa institución. A pesar, a pesar de todo, a pesar del hecho de que te obligan a ser parte de un colegio de abogados, lo que quiere decir que se está violando la constitución en el sentido de que hay una obligación, una obligación para la asociación, y la constitución prevé libertad de asociación, lo que quiere decir que hay un choque ahí constitucional con ese derecho que tiene uno. Pero el abogado entiende, y todos entendemos, que tener un colegio de abogados, tener una institución que proteja a la clase profesional, no es malo, es importante. Ahora, como la que tenemos los abogados, yo pienso que es un disparate pertenecer al colegio de abogados. Porque el colegio de abogados, señores, no ha sido capaz de hacer ni siquiera un club, ni siquiera un club. Aquí hace años, que no recuerdo si fue Miki Pantaleón que le regaló, que dio de una parte del área verde, que también era una violación a la ley, pero bueno, se le dio al colegio de abogados. Y eso no se ha hecho nunca nada. Recuerdo a muchos presidentes, secretarios generales del colegio de abogados a nivel local, que se secaron tratando de hacer algo y nunca pudieron o nunca hicieron nada, como el caso de Onésimo Tejada, que se secó tratando de que se hiciera algo ahí en ese solar. Lo que quiere decir es que estamos hablando de una institución que no protege nada, que te obliga a estar ahí, que ni siquiera te obliga a cobrarte una cuota. Si no te recuerdas, ya hasta la cuota te la condonan para que tú vayas a votar. O sea, utiliza a los abogados como borrego. Ven a votar, no importa que tú no estés al día. Tú vienes y votas, que te condonamos toda la deuda. O sea, es una cuestión. Y lamentablemente tenemos una institución creada por la ley como una corporación de derecho público. Una corporación de derecho público, es decir, una institución creada, basada en una norma legal en la República Dominicana. Yo fui invitado en una ocasión al Colegio de Abogados de Costa Rica con un grupito de abogados, de colegas y amigos, muy poco. A través del Colegio de Abogados una vez se le pidió un grupo de abogados para que fueran a ver el colegio, conocer la práctica del Colegio de Abogados de Costa Rica de primera mano. Y realmente me dio mucha vergüenza con el mío. Porque esa gente tiene una verdadera institución. Lo mínimo que tienen son canchas de fútbol, porque en Costa Rica se juega mucho fútbol. Son canchas de fútbol para que el abogado, cuando tenga que desestresarse, vaya a patear pelota con otro compañero de abogados. Tienen restaurante, tienen áreas verdes, tienen lugares para hacer picnic, tienen canchas de fútbol. Bueno, todo, incluso alojamiento, hotel, cama. Bueno, una cosa, a mí me, yo me maravillé, pero me dio vergüenza pensando en lo que nosotros tenemos después de, fue en el 90, ley 91 de 1990, creo que la ley. La cuestión es que estamos hablando de una institución con 30 años, treinta o treinta y pico de años. Y es una institución que es una entelección, que un abogado como el que habla, tiene que decir estas cosas de su propio colegio, porque en realidad en 34 años que tengo de ejercicio, no he visto que el colegio, a excepción de aquellos primeros años, los primeros años, la presidencia de Fernando, Fernando Hernández Díaz, la presidencia de Vallejo, de Nelson, me acuerdo el nombre de Nelson, este abogado santiaguero que en un momento dado dirigió el colegio. Esa gente hicieron realmente algo que valga la pena. Es lamentable que estemos en esa situación. Y yo pienso que el colegio de abogados en este momento tiene que mirar muy bien. ¿Por qué? Porque independientemente de la desazón que uno pueda tener, pero esa es su institución. Y hay una cosa, si es ilegítimo lo que están haciendo, van a tener a muchos abogados de frente, a mí incluidos. ¿Por qué? Porque en definitiva no se puede jugar así con la ley, no se puede jugar así con la norma, no se puede jugar así con la institución y con un grupo de gente que estamos aquí mirando. Que no nos metemos, que no nos metemos en el problema, en el asunto, porque bueno, hasta cierto punto dejamos que ellos se disputen eso, pero no manejarlo de esa manera me da la ganaria. Si me prueban que las cosas están correctas, bueno, lo primero es que una convocatoria de dos o tres días no tiene sentido porque no quiere inscribir una plancha. Oye, Amado, con cinco días para inscripción de planchas, parece que estamos en el plazo, que yo no sabía, me he estado comunicando, pero tiene mucho sentido tu preocupación. Los abogados necesitamos una entidad que nos represente y que allí asistan con todo lo que corresponde, pero a una diáfana posición de lo que ha pasado para que haya una recomposición real. De lo contrario, vamos a seguir tirando la basura abajo en la mesa y eso es peligroso. Así mismo. Amado, pero quizás esto beneficia a los nuevos abogados que me dicen que hay muchos que tienen meses, incluso antes de la pandemia, esperando el carnet y el número de colegiatura. Sí, su autorización. Y lamentablemente te decían que no podían emitir el carnet porque tenían la cuenta bloqueada. Había un tranque ahí. Bueno, que arreglen eso ahí. Yo incluso preferiría, me gustaría ver que abogados nuevos, recién llegados, se asuman eso. Porque tienen otra visión, están motivados por el hecho de ser abogados, de estar dirigiendo la entidad de los abogados. Pienso que eso quizás fuera lo que pudiera salvar el colegio de abogados. Pero bueno, miren, yo quisiera ver si es posible que tengamos tiempo de poner un video que he estado manejando desde acá, desde mi casa. Ahí está. Este es el video de la llegada del pastor. Los pastores, la pastora, la señora, que pusimos aquí el video pidiendo que la ayudaran a traerla desde Estados Unidos. Ya llegaron. Fíjense todo el movimiento con la llegada de esta pareja a la ciudad de Santiago, al aeropuerto del Cibao. Y luego trasladada a San Francisco de Marcoris. Si tiene audio, no sé si tendrá audio el video. Es sumamente feliz. Yo creo que no hay mejor lugar como tu hogar. Estar aquí, de verdad, en este momento, alegra mi corazón, alegra mi alma. Saber que voy a estar en compañía de mis seres queridos es uno de los mejores regalos, de verdad, que yo he podido recibir en este año. Bueno, el sistema de salud norteamericano, excelente, excelentes atenciones. No hay palabras de verdad que yo pueda decirte en este momento porque que pudieran abarcarte como todo lo que pude experimentar, pero fue excelente. El trato, todo, desde que tú llegas hasta que tú sales, realmente el calor humano, todo lo que se vive ahí es otro nivel, de verdad, otro nivel. Mira, no puedo decirte que es un castigo divino. Ahora sí, yo sí puedo decirte que esto es consecuencia del pecado de la humanidad. Es lo que yo creo, es lo que yo entiendo. Entiendo que mucha gente quiere atribuirle a Dios cosas que hace el hombre y yo lo que estoy viendo en este momento es la consecuencia del hombre en toda la humanidad, la consecuencia de su pecado, la consecuencia de su desconexión con Dios, que es claro y es evidente, y la manifestación de una desconexión, todo lo que da es caos. Lo que estamos viendo en este momento es eso, caos. Lo primero es valorar lo que realmente tiene valor. Mucha gente le ha dado valor a lo incorrecto, mucha gente no se ha percatado y no se ha dado cuenta. Aún en el encierro nos damos cuenta la decadencia que hay en la humanidad. Yo creo que es tiempo de que despertemos, que abramos los ojos y que miremos que hay cosas en esta vida que tienen más valor que todo aquello que antes le dábamos el valor. La familia, el espacio entre los amigos, la compañía, son cosas que definitivamente, y sobre todo las cosas, la conexión con el Señor, porque en este momento... Muchísimas gracias. Bueno, doctor... Conocemos la trayectoria de ambos y lo que él ha podido superar. Esperamos que...